Era, salíamos de Reynosa y normalmente eran 16, 17 horas de Reynosa, México, cabrón. Reynosa, México. Y eso era por la buena. Llegabas, descargabas y te regresabas y al día siguiente aquí. Había ocasiones en que metíamos tres vueltas a la semana. A la torre. Sí, güey. Tres. Mucha raza de la que está ahí no me va a dejar mentir. Muchos le van a dar risa. Muchos me van a decir que no es cierto. Pero es verdad. O sea, no me importa lo que digan. Pero es verdad. Hubo ocasiones en que una semana metíamos tres vueltas y la otra semana metíamos dos. Más relajado la otra semana. O sea, más calmado se iba. Sí, pero había un punto bueno, güey, de que nos llevaban.